Tiene uno de coño ¿Qué dice el toto? ¿Qué dice el toto? ¿No estás descuñado? Nero, ya es el teléfono eso Cere, dale Dale Dale, que no hay uno Dale, negro A Cere, tú eres fuerte la mujer y el teléfono No, a Cere No, no, no Oye, oye Si es negro Si es negro habla Voy a hablar con el teléfono Todo el día, todo el día está en el teléfono No, si yo no, el bebé no está con el teléfono ¿Eres tú? Tú eres el teléfono mismo Lo que me pongo a jugar es el teléfono No, me pongo a captar Eso es para la mujer que hagan todo el día el teléfono ¿Verdad? Si tú tuvieras negocio también Es negocio Tú eres el teléfono, arriba El que me hagan aquí no está en esta mesa Ya me voy Plaitiqui 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 Están tirando Y al dar Vamos a tirar y al dar No puede cerrar mejor Trae un trago que traje el bar Y ahí Romeo El hombre Roche El hombre Roche Entró un boteo para eso mismo Échete al toto Y el toto no ve Dice el toto que no ve Ya pasaron Ya pasaron Álvaro amigo Lo que lindo hacer es Mejor que el de Antonio Mejor que el de Antonio El de aquí Mejor que el de Antonio Échate la cara Échate la cara Échate la cara Pasado El pelotero, el Duque Hernández. Ponte chido, ponte chido. No, a quien que me gana, a quien que me gana, no está en esta mesa. Hay que sacar a esta gente. A mi que me gana, no está en esta mesa. ¡Cualquiera mía! ¡Cualquiera! 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 ¡Ey! Un poco, un poco de romper a veces, ¿no? El loco soy yo. A ver, la ganaste. ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Voy! Primera para allá. Primera para allá. Primera para allá. No, son cinco. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Oh! ¡Mira, boludo! Le dieron al mío. Y por detrás. Ahora este que tira. ¡Ya! No, tiró bien, tiró bien. ¡Pasado! Ochoa. Tiro bien, ese es tuyo. ¡Pasado! ¡Giovanni! ¡Giovanni, milanque! ¡Pasado! ¡Milanque! 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 ¡Bueno, revientame! ¡Milanque! ¡Ese es milanque! ¡Reviéntame! ¡Pero si no viene esta! ¡Esta es la que falta! ¡Si te pasa a ti, no voy a pasarla a él! ¡Ah, bueno! ¡Mira a ver lo que tú haces! ¡A mí es que pasame! ¡Aquí es que hay que pasar! ¡No, no, no! ¡Esta gente son más práctica! ¡Esta gente son más práctica! ¡Ah, eso suena másbigada! PMilita son más práctica. ¡Ni el tuyo lleva eso! No, no, que yo no lo llevo. ¡Ni el tuyo lleva eso, muchachos! ¡Miren y miren! ¡Rrr! ¡Ni el tuyo lleva eso! ¡Ni el tuyo lleva eso, muchachos! ¡Ni el tuyo lleva eso! ¡Ni el tuyo lleva eso! como quieras amigo pasado mi estudio mira esto es tuyo esto es tuyo voy 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 fresca la gente perdieron fresca cuidao cuidao ah cuidao 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 no que es eso ah esto lleva 7 lleva 7 y que tu pensabas esta es la que tu no lleva hay se cae una ficha se cae una ficha tu no tienes una sola que te esta contando tu llevas tu el no lleva lo que tengo yo te tiraste la bomba yo te estaba esperando el 7 totico uno y totico dos mas nadie aqui nos ganamos se trata con fresca cuanta amigo no cogieron nada no importa tu tenia que venir a mi yo tengo todos los 9 y todos los 6 tu tienes los 6 yo cogí con los 5 yo no 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 el 9 se cae porque el 9 vino cruzado lotoc animation no yo yo Es blanca, yo se que te llamo Si es yo Ni una guanya A Giovanni lo ha cogido A Giovanni no otra vez A Giovanni me... Ahí va a intentar el 24 Por un lado de ella sale Este que va en un... Ahorita quiero uno solo más que quiero Pero a lo mejor voy a buscar pizza Pero no la vas a ordenar El chico donde la vi la buscar La 11 La 11 Coño Voy Dejame cual tiro Hacer el toco cual le tiene tanto cualquiera Cualquiera Vamos a echarle Cualquiera Estoy reado Como cuesta La escama El robo esta ahi El robo esta ahi El robo esta ahi El robo esta ahi No pero esta ahi no importa El robo esta ahi El robo esta ahi Eso no importa Eso es ahi Eso es ahi Ya con agua sola ahi Oye Romual aquí en quien me gana Yo solo dije al toto Aquí no hay quien me gana esta detrás Venga quien venga a quien mejor señor Como en la pelota en 3 y 2 En 3 y 2 Venga quien venga Venga quien venga Venga quien venga Oye Ramon Dime Mira el vaso aqui Trae un jarlicola este ahi Para que esta llorando hace rato Quiero un puto a un lazo La cansa del barco Aquí Quienes génica a este chico No no te vas a tomar No 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 te vas a tomar la génica No 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 te vas a tomar la génica Bueno mato te vas a tomar la sola Claro tu vas a tomar la sola Claro que quiero que me diga una Una otra otra Una otra otra ¿Quién quiere echar al papá? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Quién va? Yo tiré esta ahorita ¿Antonio no llevo? No llevo Yo sé cuándo yo llevo No sé nada Te dieron un chance Esto es Esto es pollona Esto es pollona Esto se llama pollona Esto es que se sienta aquí Le pusimos muy así ¿Cuál es el gato no? ¿Cuál es el gato? ¿Y ese cuál es? ¿Cuál es el muerto? ¿Cuál es el muerto? Ah, ricoteca Yo soy una ricoteca Este es loco, este tira para aquí, para allá Este es más quemado que los quemados Tripa Los quemados Los quemados No están aquí ¿Y tres patines? No, no me dejó Sí Vaya a la chiquita Vaya a la chiquita Ya está ya Ya se jugó No se jugó No se jugó Quedó 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 ¿Qué te dijo? ¿Quedó ¿Querías yuca? y 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